No, es igual Aprendí que las personas traen máscaras Que el amor, promesas y amistades son palabras Y se quedan tan perdidas en el aire No es tarde, cumpliré mis metas, dejaré que hablen, que hablen Después de deambular entre pantanos Conté a mis hermanos con los dedos de una mano El casco de pastillas está vacío en el cuarto Mi cuerpo está tendido y está en frío a su tacto 31 impactos de bala, marcaron mi sentencia Aprendí de paciencia y sufrí mucha impotencia Entras en conciencia cuando el pekery se vuelve Por eso siempre escribo, porque donde inspira duele A veces suele que me pegue un poco el carcelazo Es parte del show, también lloran los payasos Atado de brazos pero con la mente libre Derrumbaré los muros porque este tengo el calibre Verás que sigo firme, solo curando más filas A todos los filas les deseo buenas vibras No envidias, no busco una corona Suficientes problemas por vivir en esta zona 30 a 30, que revienta La armadura completa, si está grande la soleta Y en la libreta vengo al sufrimiento Y siento que el tiempo me enseñó discernimiento Quiero decir lo siento cuando veo tus ojos, mamá Date un abrazo sin sentir récord por tu papá No lograr la voz y un sextaño se le escapa A esos tres pequeños cuando suben por la rama Hace años de prisión y la mente con preguntas Y lo he perdido casi todo que es lo que me asusta Cantado de buscar hacia arriba sin respuesta Escribir mi melodrama sepa no es una protesta Es mejor que me conecta, no me juzgue si no sabe conjugar Violencia familiar, fue motivo por el cual abandoné el hogar Y aprendí a robar para tragar No sabes lo que tuve que pasar A pesar no soy un santo y a pesar de luchar tanto A pesar de ser el tonto que se traga vaso y llanto Me levanto cuando valgo vuelo alto Porque sé que a pesar de todo siempre va a haber algo Y a pesar de tanto falso y caminar descalzo A pesar de los fracasos y de extrañar sus brazos A pesar de volarrazo, mirero los balazos A pesar de que mi vida se partí en un pedazo 30 a 30 que revienta la armadura completa Si esta grande la soleta en mi libreta Amigo el sufrimiento Y siento que el tiempo me sello de incendimiento Quieres ir respeto cuando veo tus ojos mamá Darte un abrazo sin sentir récord por papá No donar la voz y un deseo se le escapa De esos tres pequeños cuando suben por la rampa Por la rampa, por la rampa Cuando suben por la rampa 30 años de prisión es el guardia Por la rampa